Buenas noches familia, especialmente del grupo Alofoque, caramba Carmen Venturas, wow, a la verdad que todavía existen personas con un corazón tan noble como ese que usted acaba de exponer de la forma en que usted está acusando a esa señora que mandó ese audio o que hizo ese audio. La desesperación de una persona bajo una enfermedad parecería ser que usted nunca le ha tocado algo así y ojalá nunca le toque porque si esa señora se está expresando de esa manera es porque no cree en el doctor Johnny Portorreal por la forma en la que ha llevado este proceso. Pero no es solamente eso, sino fíjese de la manera que usted insulta a esa señora que quizá por motivo de su desesperación se vio en la necesidad de hacer ese audio para que de una vez esto se resuelva de una vez por todas. Hace tiempo que los bancos nos están diciendo que llevemos a Johnny Portorreal para que esto se aclare. Fíjese, yo tuve una manifestación en Santo Domingo de la cual nos dejaron pasar al banco y estuvimos hablando con algunos funcionarios del banco de reserva de la torre principal y ellos mismos me dijeron o no dijeron a nosotros pero si ustedes quieren que esto se resuelva traigan a Johnny Portorreal porque él lo está usando a ustedes él está usando la familia y fíjense esa señora Carmen habla de una manera que guau, fíjense señores, señora ojalá que usted nunca se vea en la necesidad en la que parece ser se encuentra esa otra señora que emitió ese audio desesperada, ok, para que usted entienda cuando una persona se siente burlada y en desesperación, qué lástima que aparezcan personas tan fuera de sí que insurten a una persona en desesperación y ella no es cristiana, cristiana si es usted que se atrevió a insultar a esa otra señora de la manera en que lo hizo cristiano si son muchos de ustedes que a pesar de todo lo que ha dicho Johnny Portorreal de todos los cuentos nunca le ha mostrado a ninguno de ustedes lo que lo están defendiendo la más mínima prueba de la veracidad que él está diciendo todo es historia tras historia y todavía ustedes siguen en ese mismo tenor o en esa misma vía, creyendo en todo lo que le dice el doctor sin mostrarle una mínima prueba ahora, si ustedes tuvieran pruebas eso se podría entender pero qué lástima que también aparezcan personas pero oigan señores, todo se paga en esta tierra con la misma vara que usted se burla de una persona desesperada así mismo usted será medida y por qué no que ella se precie así cuál es el motivo de que ella diga sí, pero vamos a llevarlo y esto se aclara, ustedes no quieren que esto se aclara acaso ustedes son testaferro que no quieren que esto se resuelva qué cuento tras cuento, historia tras historia señores el señor Hilario de Asa el señor Dani Núñez el señor de este país de Argentina Henry Trinidad entre otros de la Central del Derecho que han hecho todos los audios habido y por haber haciendo una historia y ninguna de ellas se ha dado y todavía ustedes siguen creyendo en que va a llover para arriba a dónde vamos a llegar cuál es la situación de muchos de ustedes que son capaces de insultar a una señora en desesperación ustedes se acuerdan del señor que mató a sus hijos su mujer y luego se mató ustedes saben por qué lo hizo porque no encontró cómo expresar el dolor tan grande que sentía la desesperación la angustia y todo lo que pasó fue por culpa ok de esta burla del doctor yo no importo real yo no digo que sea cierto o no todo lo que está pasando pero el doctor le ha mostrado prueba a ustedes prima Ángela usted es una mujer sensata y en esos casos usted debe salir también a defender de la misma manera que usted me ha dicho a mí que a veces yo tengo que salir a defender o a criticar las cosas malas que ha hecho el frente de lucha o Mercedes Vargas ahora a usted le correspondía mandar un mensaje no a esa señora quizá no es del frente de lucha no se sabe pero hay mucha familia desesperada que no han vendido la idea de que vamos a cobrar de que ya vamos a ser millonarios y personas que están enfermas que necesitan eso para su salud ustedes se burlan digo ustedes sin mencionarla a usted porque no escuché los audios suyos pero si está enviando cosas como esa de toda manera le voy a enviar muchas bendiciones para todas ustedes y aquellos caballeros que también se han empezado de esa manera que si ustedes son cristianos en verdad no deben burlarse de quien está abajo desesperado sino ayudar a levantar pasen buena noche grupo a los pobres muy buenas noches familia Rosario hoy siendo día 6 del mes 11 del 2020 su primo Tomás Rosario bendiciones para todos familia familia Rosario yo quiero decirle algo en esta noche familia Rosario a esta familia la tienen durmiendo bajo un letardo siempre se lo he dicho y no despiertan esta familia no coge cabeza porque aquí hay muchísimas personas aletradas pero siempre lo he dicho no sé para qué que tienen la mente abogado y yo no sé qué que yo no sé cuándo aquí la fiscalía lo que le está dando larga al asunto familia a las personas que son pensantes esta familia a Johnny Potter si hubiesen querido llamarlo ya hubiese hacía tiempo ya que hubiesen llamado esto ya tiene más de un mes que ya las querellas fueron puestas de todavía una fecha que no la llaman Mercedes Vargas no está haciendo nada para que Johnny Potter sea injusticiado porque qué pasa que parece que yo que Mercedes Vargas pertenece al Consejo de Familia al Hilario Amparo y toda esa gente y ella no quiere meterlo en problemas entonces qué están haciendo dándole larga al asunto para que esto nunca acabe familia yo le hago un llamado a la familia Rosario si nosotros no tomamos la carta en la mano y hacemos lo que tenemos que hacer esto nos va a dar larga 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 y en el 2050 vamos a estar en lo mismo en lo mismo vamos a estar ladrando como perros en los grupos y no vamos a ver nada y todo esto es una compostura es una manipulación que hay para que esto nunca se acabe ustedes saben que estamos en un gobierno que aquí en este país no hay justicia ni en el gobierno pasado ni en este va a haber justicia porque si hubiera habido justicia ya Luis Abinader había hablado hacía días y él no ha hablado ni ha querido hablar ni se ha dirigido a la familia y que ustedes le están dando a entender con eso si ustedes son inteligentes ustedes tienen que entender lo que le ha dejado a decir a ustedes que no va a hablar nada de este tema señores la justicia está comprada la justicia está vendida Johnny Potter está protegido familia nosotros tenemos que hacer algo que el mundo entero se entere que esta familia tiene que responderle pero nosotros estamos desumisos desumisos todos dejándoselo a Dios y que no queremos hacer las cosas que debemos de hacer mientras estemos cacarriando por los grupos no busquemos soluciones para que esto se acabe no vamos a lograr nada porque aquí no están haciendo nada para que esto se acabe esto es lo que le están dando de larga al asunto y confuibilizándose con la fiscalía y haciendo trama por detrás para que esto no se logre para que nos pasemos los tiempos y nos casemos todos ellos quedarse y repartirse el dinero con la familia ellos repartirse el dinero entre ellos y la familia se quede buscando donde guisan nada más mientras nosotros sigamos en los grupos no busquemos hablando disparate por los grupos no busquemos soluciones a esto esto nos van a llevar a 2050 se lo he dicho siempre si la fiscalía hubiese querido ya en justicia a Johnny Potra ya lo hubiesen llamado pero ni siquiera fecha ni nada tienen porque esto cada día dándole más larga al asunto para no hacer nada por nosotros así que les dejo esta tarea investiguen invoquen que ustedes verán que va a ser así así que buenas noches Dios me lo bendiga a todos hasta aquí llegamos vamos 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 ¡Gracias!